Guaranda, un cantón solidario. Con gran entusiasmo, la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos entregó a la Alcaldía de Guaranda 400 mascarillas N95 y 100 mascarillas quirúrgicas, con el objetivo de articular un plan de entrega de insumos de bioseguridad para control de COVID-19, así como para sectores afectados por la caída de ceniza registrada durante los primeros días de marzo en el cantón. El alcalde de Guaranda, Medardo Chimbolema, destacó la gestión realizada por la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos y por su intermedio a Christopher Velasco, guarandeño presidente de este cuerpo colegiado. Hasta la fecha, el municipio de Guaranda ha entregado 10.000 mascarillas de bioseguridad en 30 sectores del cantón, 4 parroquias y establecimientos médicos. La municipalidad trabaja en la gestión activa de control y prevención de COVID-19. Muchas gracias, estimado Christopher Velasco y por su intermedio a todos los agremiados de la Asociación de Profesionales de Gestión de Riesgos a nivel nacional. Un agradecimiento muy profundo por este gran aporte de las 1.000 mascarillas quirúrgicas y las 400 mascarillas N95. Mi agradecimiento profundo en estos momentos difíciles, ustedes han llegado con un grano de aporte para nuestro querido Guaranda. Un abrazo para cada uno de ustedes, una vez más, mil gracias. Alcaldía de Guaranda, tu salud está en tus manos. Gracias. 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 Gracias.